Decenas de manifestantes se enfrentaron el jueves por la noche a la policía en las calles de Manama, una violencia que tiene por origen la decisión del gobierno de Bairén de prohibir todas las protestas. La comunidad internacional con Estados Unidos y la ONU ha criticado la nueva norma impuesta por la monarquía hereditaria que rige el país más pequeño del Golfo Pérsico. La familia Al-Khalifa de Confesión Suní dirige un territorio donde el 70% de la población de la noche.